La Tarumba regresa a Arequipa con Quereres. La Tarumba, ahora que mencionas eso de la Tarumba y la Tarumba, la Tarumba es todo. Yo creo que el público nos ha otorgado un lugar que me parece a mí privilegiado, porque de alguna manera ha hecho de la Tarumba su circo. Y eso realmente hay que cuidarlo, hay que valorarlo, y hay que esforzarse constantemente para poder responder a las expectativas que han depositado en nosotros. Esta vez estamos trayendo un espectáculo que es un homenaje a ese circo clásico que a mí me motivó desde siempre y que me ha permitido encontrar una forma de comunicarme con el público, con la gente en general. Y lo estamos haciendo con números clásicos de muy alto nivel. He sido como muy cuidadoso, especialmente en la selección de números. Hemos recorrido con el productor una serie de festivales y de espectáculos en varios países para conseguir números de calidad, buenos números, buenos artistas y buenas personas que nos permitan expresar justamente ese amor que queremos reflejar en quereres. ¿Cómo nace cada historia? Porque cada año que nosotros estamos ahí decimos, ¿qué va a venir el próximo año? Es que las historias se están dando vueltas constantemente. Lo único que uno tiene que aprender es a agudizar la mirada. Aprender a mirar un poquito más, a detenerse un poquito más y poder descubrir que en este país la fuente de inspiración está tan viva que lo único que tenemos que hacer es decir bueno, vamos por acá, vamos por allá, por el otro lado. Pero siempre para un artista en el Perú habrá una serie de motivaciones maravillosas. Yo mido, yo soy un observador y de pronto en algún momento esa mirada me va llevando hacia otra y otra y otra y sin darme cuenta ya esa idea empieza a tomar forma. ¿Dónde los vamos a poder encontrar y qué fecha van a estar aquí en Arequipa? Estamos desde el 14 hasta el 27 de octubre en Vallecito, en el puente San Martín ahí sobre la avenida La Marina es un terreno que para nosotros ya es tradicional también y las entradas están en Ticketmaster.pe están en las boleterías del circo. ¿Su invitación a la población de Arequipa? Encantado de volver a Arequipa Arequipa es como nuestra casa siempre nos tratan con mucho cariño y siempre las funciones en Arequipa tienen un espíritu muy especial y qué mejor oportunidad de celebrar es como celebrar mi cumpleaños los 40 años de la Tarumba con los amigos y Arequipa es es un pueblo muy amigo de la Tarumba y se les agradece mucho. La Tarumba regresa a Arequipa con quereres A skem-hιán A A A A A A A ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!